Porque sé que el culpable soy yo He venido a llorarte mis penas Por la causa que te abandoné Sin motivo de un desamor Hoy bien sé que he perdido tu amor Aunque ruegue de noche y de día Que tú vuelvas a amarme otra vez Con las ansias de mi corazón Aquí en estos versos tristes al cantar Déjame llorarte Porque no sabré de felicidad Sin tus dulces besos de tal de ilusión Color carmesí Yo quiero morir Si no he de tener de ti un consuelo Hoy bien sé que he perdido tu amor Aunque ruegue de noche y de día Que tú vuelvas a amarme otra vez Con las ansias de tu corazón Aquí en estos versos tristes al cantar Déjame llorarte Porque no sabré de felicidad Sin tus dulces besos de tal de ilusión Color carmesí Yo quiero morir Si no he de tener de ti un consuelo Solo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!